Creo que vamos a estar el día que podamos disolver este grupo que se armó a raíz de los robos que han sucedido. Estamos conformes respecto a la respuesta que hemos tenido como consecuencia de reuniones, de haber salido en algunos medios que nos dieron una mano para hacer público el tema este. El día jueves pasado tuvimos una reunión en la municipalidad con Andrés Castillo y con Fabián Litera. En principio se comprometieron a tratar de ayudarnos con algunos operativos de la Guardia Urbana, tratando de identificar las motos, que son nuestro gran problema, y nos comentaron que existía la posibilidad de incorporar una o un par de cámaras en el barrio nuestro. Al decir Guardia Urbana, lo comentábamos recién, más bien algo disuasivo, pero como para que los delincuentes no sigan actuando tan a sus anchas. Nosotros lo tomamos como una medida de prevención. Creemos que la persona que tenga intenciones de robar ante un operativo, porque los operativos de Guardia Urbana también se hacen con presencia policial, creemos que puede servir como prevención.